México ocupa un destacado papel en espectre en la nueva película de James Bond, concretamente un desfile del tradicional Día de los Muertos. Y como homenaje, esta ha sido la fecha elegida para estrenar la cinta en el país. Esta vez no solo las estrellas de la película recorrieron la alfombra roja, calaveras floridas, esqueletos gigantes y mujeres vestidas con el tradicional traje de tehuana acompañaron a los actores de la última cinta de la gente 007, dirigida por Sam Méndez y protagonizada nuevamente por Daryl Gray. Queríamos hacer una película muy especial y las escenas de espectre en la Ciudad de México lo lograron. Sam dirigió la película de manera brillante y le agradecemos a la gente de México su trabajo. 500 extras, muchos de los cuales tardaron dos horas y media en ser maquillados, participaron en las escenas rodadas en México. Además, en la película se pueden ver mil trajes distintos, inspirados en las tradiciones mexicanas y 450 máscaras. Entre las chicas boom de esta última entrega también hay una mexicana, Stephanie Sigmund, orgullosa de poder mostrarle al mundo las tradiciones de su país de origen.